A través de esta vida, la aromía roda Y jamás que va a querer, no me doy Y jamás que va a querer, no me doy Y jamás que va a querer, no me doy Y jamás que va a querer, no me doy Y jamás que va a querer, no me doy Y jamás que va a querer, no me doy Y jamás que va a querer, no me doy ¡Suscríbete al canal!